¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a procurar que no se vea la otra línea La otra costura que hicimos al principio ¿Qué tal? Ya casi terminamos Ya más bien ya la terminamos Así queda Y así quedó A ver ponle la panera Y ahora así Y nuestra tapa Así o la podemos acomodar así Vean nada más que elegante No cabe duda que en equipo se hace trabajos muy bonitos Chequen Toda una belleza por fuera y por dentro Súper elegante Espero chicas que a todas les guste esta labor Y que todas la hagan ¿Verdad? Pues sí Sí Esperemos que todas la puedan hacer Y espero que les agrade Y tienen un bonito obsequio para su mamá Y lo hicimos con mucho cariño todas Todas ellas hicieron más que yo Pero esto Esto que es tan hermoso Lo pueden aprender con nosotros en Yo To Be Hasta pronto Bye ¡Gracias!